Hola, yo me llamo Antia. Yo quisiera que las niñas y los niños indígenas los tratemos con el mismo respeto y que no las discriminemos por su forma de hablar y su forma de vestir. Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional con población indígena. La Convención de Derechos del Niño establece el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener su vida cultural, religión e idioma. ¡Así somos y lo decimos con derecho! Niñas, niños y adolescentes por nuestro derecho a la no discriminación. Por Oaxacaña de la Niñez, con el apoyo de la Fundación Bernard Van Lier.